Llevábamos muchos meses esperando pero por fin arranca la temporada de Enduro en la Liga Galega de Amoto de Campo con el trofeo social ahora federado Enduro de Piñor. Seis meses después del Enduro de Tui, última cita puntuable para el certamen 2020, la Liga Galega de Amoto de Campo conseguía volver a poner en marcha toda su estructura en Piñor. Una cita que inauguraba oficialmente la temporada 2021 y que ha tenido que articularse como un trofeo social federado para poder salir adelante. Casi un centenar de pilotos se daban cita en el Concello Urensano, todo un logro teniendo en cuenta el poco margen de maniobra que ha tenido la Liga para contar con el beneplácito de la Junta de Galicia. Pensar que aquí hay casi 100 motos o 100 motos, esto es un milagro. Pensemos que el 90% de estas motos son gente que ha sido federada, que ha hecho un esfuerzo económico por estar federado y que está aquí, que venía acostumbrada a otra forma de hacerlo y se han federado en 10 días, porque esto se aprobó el día 27, el 29 se nos comunicó, en 10 días tener esto, esto no es normal. Todo tiene que tener un inicio, esperemos que este inicio vaya a mayores y que la relación sea fructúfica y vayamos creciendo juntos de la mano y dentro de aquí a final de año esperemos tener un trofeo más grande, más amplio y seguir de la mano de ellos. Esto es como un matrimonio, si el matrimonio funciona perfectamente seremos felices siempre. Tenemos muchas expectativas también en la experiencia de mototurismo que vamos a hacer el día 1 de mayo en Sunqueira, lo cual nos llama, una especialidad que nos llama mucho y que creemos que Galicia es el sitio perfecto para realizarla. Prueba de ello es que la gran mayoría son gente que viene de fuera de Galicia, la pandemia poquito a poco nos va dando posibilidades de hacer estas cosas y nada, a nosotros al final lo que nos gusta es demostrar y mostrar nuestra Galicia a todo aquel que la quiera disfrutar. El motoclub Enduro Piñor, con la ayuda del motoclub Erosha, sacaba adelante la prueba más complicada de sus cuatro años de vida, una carrera que al servicio de la licencia federativa social volvía a recuperar su formato habitual con asistencias. Esta cuarta entrega repetía el esquema de ediciones anteriores, especialmente el de 2020, aunque eso sí, con pequeños ajustes y retoques en el recorrido. Pues para nosotros fue una ilusión, gracias a todos los mis amigos y a los que nos votan a mano, tanto al ayuntamiento como a amigos en sí y colaboradores, fichemos posible sacar esto adiante. Es un poco percorrido parecido al año pasado, cambiamos alguna cosa, yo pienso que algunas cosas nuevas que ayer va a gustar a la gente, para que disfruten do que Piñor, disfruten en sí do Enduro. Un cortafuegos nuevo, alguna trialera nueva, algún sendero que va en sentido contrario, y alguna pequeña cosa nueva, alguna variante. Sin duda, uno de los grandes responsables de que esta prueba consiguiera salir adelante era el propio Consello de Piñor, y es que son muchos los ayuntamientos gallegos que llevan demasiados meses sin actividad de ningún tipo. Un peaje demasiado alto para Consellos, que necesitan de una visibilidad continuada en el tiempo para no quedar aislados mediáticamente. Este año dejamos sin facelo, para o ano va a ser más complicado, vamos perdiendo todo esto de las motos, del mundo del motor, y nos estamos implicados en hacer esta prueba, y vamos a hacer muchas más pruebas del motor, aunque no sea de motos. Este año fue bastante complicado, la verdad que hasta la última semana, fue una semana que sabíamos que podía hacer esa prueba. Este año también lo que dimos es menos participantes, que es el año anterior, este año son a mitad del año anterior, las restricciones son más estrictas, no puede haber público concentrado. La otra pata de este enduro, la de los deportistas, fue otra de las que tampoco falló. Gracias a su esfuerzo, dedicación y respeto en todo momento de los protocolos sanitarios, el enduro de Piñor se convirtió en un auténtico ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas, y además sin perder de vista la calidad deportiva. Los principales espadas de la categoría élite no faltaron a la cita, tampoco la gran masa social que conforman los pilotos y equipos amateur. En total, 10 categorías que dieron mucho espectáculo durante toda la competición. Jorge Paradelo se convertía en el vencedor absoluto de la prueba, tras adjudicarse la victoria scratch por tan solo 4 segundos de ventaja sobre Carlos Moreiras. Ambos pilotos lo dieron todo en pista y nos dejaron una gran exhibición de enduro. Se hacían con el puesto de oro y plaza en la categoría élite. César Sánchez, a 23 segundos de paradelo, completaba el cajón en la clase reina. Nosotros lo que queremos es correr, al final sea de una forma o sea de otra, ahora es así, pero bueno, bien, el caso es que haya carrera. He pasado, la verdad, es que fue un buen año, a ver si este año podemos hacerlo igual o mejor. Este año voy a correr, bueno, la Liga Gallega, todas las carreras, y el nacional entero también, de España. Y haré alguna prueba mundial, Portugal, y luego, depende de cómo vaya viendo todo, iré a más o no. Hay que intentar dar el máximo gas posible, tanto Abel como Paradelo como César son pilotos que van muy rápido, hay que intentar no fallar y estar ahí en la pelea con ellos. La verdad que muy bien, el año pasado fuimos campeones de España de Senior B cuatro tiempos, Este año la idea en el campeonato de España es subir a élite y bueno, aprender de los pilotos pro de verdad e intentar mejorar mi pilotaje. En Open dos tiempos, victoria más que contundente para Óscar Torrado, que dejaba el segundo clasificado a Alberto Fernández a casi un minuto y medio de distancia. Tercero era Adrián Rodríguez. Más igualada estuvo la lucha por la victoria en Open cuatro tiempos. Juan José Matos salía victorioso, pero con Luis Pena pisándole los talones a escasos seis segundos. Al tercer peldaño de honor se subía Rafael Chantada. Ya en Open, Veteranos, Benito Varela imponía su ley sin mayores complicaciones, dejando a otro de los favoritos, Giovanni Pérez, a medio minuto. La tercera plaza recaía en la conducción de David Cortito. Entre los pilotos amateur en CD-RAS queremos destacar la actuación de los senior, que nunca dejan de sorprendernos. Pedro Rodríguez y Marcos Rodríguez se colgaban los laureles de campeones en dos tiempos y cuatro tiempos. Ya en E1, E2 y E3 quienes hacían los deberes eran Ramón Piñeiro, Diego Rodríguez y Cristian Castro. Los dos primeros vencían de manera más holgada. Castro, por su parte, tenía que emplearse más a fondo para contener a Adrián Guerreiro, que terminaba tan solo cinco segundos de la victoria. En Máster, Juan Fernández Puga no tenía rival y arrancaba la temporada con un gran triunfo. José Luis Conde tenía que conformarse con el puesto de plata a casi dos minutos. Domingo Troitinho era tercero a más de dos y medio. En la categoría sub-21, un único participante, Buxio Areán, que en Piñor conseguía cruzar la línea de meta. El Enduro de Piñor ha supuesto el arranque de la temporada para la Liga Galega de Moto de Campo, que los próximos 30 de abril y 1 de mayo pondrá de largo una nueva disciplina, la de los Reits, con la cita inaugural de Xunqueira de Espadañedo.